Estoy atada a ti No te pienso desatar, así me muera Y le pegaba a ti, esperando tu señal Para darte lo que usted ordene y mande Y si quieres que te diga la verdad No te pienso abandonar, así me maten Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Haz lo que quieras hacer contigo Yo solo te sigo, lo entiendas o no Te guardo para ti lo mejor que puedo dar Porque eres tú lo único importante Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré Así me maten Seré siempre tan fiel Como un perro guardián A tu lado siempre sea como sea Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré Así me muera Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Algo que quieras hacer contigo Yo solo te sigo, lo quieras o no Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Algo que quieras hacer contigo Yo solo te sigo, lo quieras o no Y es que no sirvo para estar sin ti No sirvo para estar sin ti